...encargada de inmunizaciones del CASMU para que nos cuente cómo fueron nuestros primeros minutos y las personas que llegaron a vacunarse. Jacqueline, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos. Bueno, Jacqueline, contanos un poquito cómo empezó la jornada de hoy con la vacunación. Bueno, en forma normal, como estaba previsto, están concurriendo. El proceso vacunatorio transcurre con total normalidad, sin complicaciones. Y bueno, esperemos que siga así toda la campaña. Al día de ayer el gobierno informó Jacqueline que había más de 40.000 personas inscritas para vacunarse, para esta semana, y se espera vacunar por día 20.000, una cifra que puede aumentar a 30.000 a medida que vayan pasando las horas. Esa es la aspiración del gobierno. Ustedes que están ahí trabajando directamente en la vacunación, ¿cómo ven la posibilidad de que se vaya vacunando tan rápido la gente? Sí, sí, nosotros en los cupos que tenemos son 300, se ingresaron para el día de hoy, primero de marzo, 260. Y para mañana también tenemos alrededor de unos 280. Nos gustaría tener cupos agotados, pero pienso que en el correr de los días los vamos a ir logrando. ¿Cuál es el ritmo de vacunación que tienen que tener por hora y cómo lo vienen llevando en estos primeros 12 minutos de actividad? Bueno, en cada vacunatorio, nosotros tenemos dos vacunatorios. En cada vacunatorio son cuatro personas, por lo tanto son ocho personas por hora. Y en una hora son 32, o sea, ocho por cada 15 minutos, 32 por hora. Claro, ¿y cómo es la dinámica para que la gente sepa? O sea, llega, la llaman por nombre, se tiene que firmar el papel de consentimiento antes de la vacuna. ¿Cómo es la dinámica de trabajo? La dinámica es así, deben venir siempre con la cédula de identidad, porque la persona se identifica de acuerdo a la agenda que ya tenemos previamente asignada desde el Ministerio de Salud. Una vez que ingresa, se le controla la temperatura, alcohol gel, pasa a una sala de espera, en la sala de espera lee con tranquilidad el acuerdo, lo firma y luego pasa a las áreas de vacunas. En el área vacunatoria se inocula y de allí pasa a otra área que es el área de observación. Bien, ¿y le llaman por nombre a la gente o por el número de cédula? ¿Tienen que ir primero y decir? Por nombre, se llama por el nombre y apellido y se coteja, se verifica con su cédula de identidad. ¿Cómo toleraron el personal que está vacunando el haber recibido la primera dosis? Es una vacuna que hasta ahora no nos ha presentado ningún tipo de problemas. Las personas llegan, se están vacunando, no manifiestan dolor y ningún efecto adverso hasta ahora. Estamos viendo en estos momentos justo están vacunando a un caballero allí, en el momento exacto de la vacunación. Este es un día, la verdad, muy importante, histórico para nuestro país en el marco de esta situación de crisis sanitaria. ¿Ustedes cómo están viendo a la gente, Jacqueline? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es el ambiente que se percibe allí, en este primer día? Bueno, es un ambiente muy tranquilo. Bueno, las personas llegan, se inoculan, toman sus 15 minutos de observación y tranquilos, contentos, en realidad, que estábamos todos deseando que esto comenzara y empezar a sentirnos protegidos, ¿verdad? Están haciendo muchas preguntas. Esta es la sala de observación, esta es la sala de observación, ¿verdad? Bien, ahí quedan sentados distanciados, como vemos, y esperando a ver si tienen algún síntoma o algún malestar después de la vacuna, ¿no? Exactamente, acá estamos y hasta ahora tranquilos, entretenidos. ¿Hay algún funcionario que avisa cuando pasan los 15 minutos o eso es algo que lo hace cada uno, en función de que se sienta bien y que ya sepa que haya pasado el tiempo? En este vacunatorio nosotros tenemos asistentes personales que van guiando a las personas en este proceso, en donde esperan, en donde firman, se les entrega el consentimiento, en donde se inoculan, donde esperan y cuando se tienen que retirar. ¿La gente hace preguntas o simplemente va a recibir la vacuna? No, vienen a recibir la vacuna, en realidad no nos están haciendo preguntas. O sea, la gente lo toma con naturalidad esto, Jaqueline. Exactamente, como cualquier vacunación. Como cualquier vacunación de siempre, como fue la gripe, como otras campañas que hemos tenido. Transcurre con normalidad todo. Ojalá siga así y la gente se vaya a vacunar, ¿no? Mirá, nosotros nos gustaría lograr por lo menos un millón de uruguayos vacunados. El día que logremos eso, seguramente va a disminuir la tasa de internación, que es nuestro desvelo en el sistema en este momento. Ojalá que sí, Jaqueline. La alta tasa de internación. Te agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros, por habernos contado cómo marcha todo por allí y ojalá que siga este ritmo. A las órdenes, como siempre, buenas jornadas. Muchas gracias, Jaqueline. Buen día. Chao, chao. Bueno, bien, parece que...